En unos minutos estamos aquí en el aire en Canal N, soy Milagros Leiva y bueno ya, esto sí ya, ya se acabó, son las últimas semanas, las últimas horas, ahora los candidatos tienen que hablar o caer para siempre y tienen que conseguir sus últimos votos, yo sigo esperando, ya sé ya que me van a decir que nunca va a venir el señor Castañeda y la señora Villarán, yo humildemente pongo este programa a disposición de ellos, ojalá y vengan al programa para dar sus puntos de vista, para contarnos un poco qué es lo que quieren hacer con Lima, quien sí ha aceptado venir hoy día es Salvador Eresi, pero dice que hoy día no va a cantar, no ha traído ni su guitarra, todo el mundo ha dicho ya, que no cante Salvador Eresi, ¿cómo estás Salvador? Gracias por la invitación, un placer conversar contigo Usted está cantando por todos lados, el otro día se presentó y dijo, les presento a mi elenco y aparecía no candidato a la alcaldía sino American Idol No, por lo que pasa es que había llevado un grupo de músicos que eran un elenco y un grupo de chicos que hicieron coreografía en el programa ¿Es su banda personal? Es una banda que armamos para poder ir a, que la podemos armar también para venir acá ¿Quién le ha metido esa idea, a Carlos Raffo? No, no solamente Carlos ¿O Curi? No, 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 Curi no, es tan rockero ni tan musical ¿Curi qué? ¿Salsero? Probablemente sí Bueno, su esposa, la entrevisté en Sin Peros en la Lengua Primero me dijo que usted la pisa cuando baila Sí ha dicho que besa rico Bueno, usted habrá escuchado Algo bueno que tenía que decir Sí, claro Ha dicho muchas cosas, que usted es obstinado, terco Que cuando quiere hacer cosas, cuando se las propone las hace Pero hoy día he visto su discusión en Twitter con Fabre No ha sido una discusión Bueno, un intercambio, Fabre le ha agradecido Muy amigable ¿Quién es al final su asesor, señor Eresi? ¿Quién es el gurú de su campaña? A ver, en Ralph Murphy yo lo he manifestado más hace una semana Él ha estado acá Ajá ¿Y cuánto le paga, señor Eresi? 3 mil dólares mensuales ¿No 250 mil dólares como su asesor? No, no, por eso más baratito me ha salido ¿3 mil dólares por hora, por día? Él monitorea mi campaña, viene una vez al mes y le pagamos 3 mil dólares mensuales ¿Desde cuándo está con él? En octubre se van a cumplir 6 meses O sea, van a ser 6 meses ¿Lo tenía tapadito? No, yo ya lo había comentado Ah, ya lo había comentado recién En algún medio lo han entrevistado ¿Él le sugirió salir a cantar? No, lo de la sugerencia de cantar fue varios artículos Primero, el que me empieza a mover un poco el tema de hacer una campaña diferente Ajá Fue un artículo muy interesante que escribió Fernando Vivas en El Comercio Después, mi amigo Gustavo Rodríguez Que escribió, me sugirió, además públicamente en el diario El Comercio Lo dijo, que cantara yo en la campaña porque era algo que yo sabía hacer Y que podía darle un poco más de color a una campaña que estaba aburrida Bueno, esta campaña ha sido muy aburrida Y tercero, bueno, después se tomó la decisión al final Me junté con Pelo de Ambrosio, que es un amigo de hace 20 años Que es todo un éxito con la música andina de La Selva No, 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 las canciones están bien, yo siento Bien producidas también Sí, claro, son muy bien producidas El otro día conversaba con el agente Concordia Usted sabe que yo tengo varios agentes, ¿no? De informantes Y él que sabe Contate que no esté el 86 Sí, bueno, yo soy el 86 No, perdón, no, yo soy la 99 Tengo mi agente 86 Pero esa gente que sabe mucho de publicidad me decía Que usted llegó placé, que está muy tarde Que su campaña es muy colorida Llena de música, de alegría, ¿no? Que le ha puesto este tono, pues, juvenil Y muy alegre, pero que ya, o sea, como que no ve que pueda ganar a Castañeda ¿Cómo se siente usted, señor? Y si faltan casi dos semanas Y según las últimas encuestas, Castañeda les ha sacado una gran ventaja a usted y a Susana ¿Qué piensa en este momento? Mira, yo estoy muy optimista Creo que no podemos rendirnos a dar una lucha Porque creo que Lima merece un gobierno decente Y eficiente Transparente ¿Le chocó que el 49% Según Datum Piense que no importa que robe Pero haga obras? O sea, que tenga esta sensación De que Castañeda va a robar En 49%, en su caso fue 3% ¿Le choca que el electorado piense eso? Sí, me parece que es un poco Una expresión de resignación Del elector Creo que las campañas en el Perú son muy injustas Porque dependen del dinero De la cantidad de dinero que puedan tener los candidatos Yo creo que esto tiene que regularse En otros países los candidatos tienen un tope para gastar Hay una igualdad de condiciones en la competencia ¿Usted no ha tenido dinero? Mucho menos que las demás candidaturas Sobre todo la de Castañeda y la señora Villarán Hoy día, por comentarte En una hora El señor Castañeda ha gastado en su campaña Casi 40 mil soles Con sus expuestos publicitarios En un solo canal Y la señora Villarán Estamos hablando de 33 mil soles ¿De dónde sale ese dinero? Yo eso es lo que estoy preguntando Creo que los vecinos de Lima Tenemos el derecho De saber De dónde salen millones de dólares Para una campaña Y eso que tiene que ver con el futuro De la municipalidad de Lima Usted ha dicho algo Que quería preguntarle De dónde ha sacado esa cifra Ha dicho que Susana Villarán Y que Luis Castañeda Están gastando 5 millones de dólares Cada uno Aproximadamente Eso es lo que a mí me han comentado Personas que son Gente que conoce el tema publicitario Usted lo ha sacado de la pauta De la suma de la pauta publicitaria Y es más Si la señora Villarán Y el señor Castañeda No van a sacar sus cuentas Se las voy a sacar yo Porque yo creo que hay la posibilidad A través de empresas Que hacen los servicios de publicidad De perfectamente saber Cuánto es lo que están gastando Y si ellos no se dan la oportunidad De exhibir cuáles son sus cuentas En el tema de publicidad Yo lo voy a hacer ¿Cuánto está gastando usted el señor? Nosotros hemos gastado Hasta la fecha 600 mil soles ¿De dónde? De aportes que vienen Tres cenas que hemos hecho Con presencia de notario Que ha costado cada boleto 200 soles Que nos han permitido La última nos ha permitido Recaudar aproximadamente Entre 150 a 160 mil soles Y aportes muy pequeñitos De gente que da mil dólares Dos mil dólares ¿PPK le ha aportado algo? Ni un sol ¿Ni un sol? Ni un sol Pero era su padrino político Pero mejor A ver yo pienso que Los padrinazgos Uno tiene que demostrarle Al padrino Su capacidad Valiéndose por sí mismo Yo he procurado En esta campaña A pesar de ser secretario general De mi partido Pedro Pablo De no No lo ha molestado Pidiéndole dinero Ni intentar colgarme El saco de él Y además Una cosa muy importante De un acuerdo Entre los dos Relacionado a darle Un mensaje A la comunidad De que no queremos Que la municipalidad de Lima Sea una herramienta política PPK Quiere que la municipalidad De Lima Sea gobernada eficientemente Pero algo que me asombra Es por qué Alan no sale A pasear Con Cornejo Por qué Keiko No sale Con Sánchez A Scorbe Bueno Iba a decir Por qué Humala no sale Con Susana Pero obviamente Bueno No sé Pero Por qué PPK No sale con usted Por qué No han paseado Si eran del mismo partido Si se supone Que están en el mismo proyecto Somos del mismo partido Y además Tengo algo más Yo le tengo una gran admiración A Pedro Pablo O no le cree Pedro Pablo a usted O cree que no va a ganar Y no quiere Pegarse a un No creo que sea eso Pero Pablo Es un hombre generoso Ya Con los jóvenes Hace un Creo que Con nuestro candidato De Miraflores Está tomando unas fotos En las que van a salir En sus paneles Con Alex von Heren Sí He visto las fotos Sí Entonces Yo no lo he molestado A Pedro Pablo Por una simple y llena razón Porque creo Que debemos ser consecuentes En lo que creemos No queremos Dar ninguna señal De que la Municipalidad de Lima Se va a politizar De ser salvador Eres y alcalde Por el contrario La idea es Electo alcalde de Lima Me pongo a trabajar Desde ese momento Yo le llamo al presidente Humala Y me pongo a trabajar Con el gobierno de turno Porque Lima No puede esperar más Porque hay candidatos Que representan Sí a partidos políticos Que estoy convencido No van a poder trabajar Con este gobierno Proyectos conjuntos Como los trenes eléctricos Como vías Que se tienen que construir Para descongestionar el tránsito Los puentes de integración Se necesita mucha sinergia institucional Entre gobierno central Y gobierno local Y yo estoy dispuesto A asumir el reto De una buena relación Con el gobierno central Para hacer las obras Que Lima necesita Salvador Tenemos que ir a la primera pausa Yo había presentado El programa recién Pero está bien Tenía que presentar A nuestro invitado Hoy día está Salvador Heresi Me han dicho en Twitter Ya por favor Que día Que quiere hacer Porque está cantando Ha presentado su último video Con Guainito ¿No? El destapador Sí El destapador Le han dicho de todo A ese destapador Mira pero lo que importa Las redes sociales Yo siempre he hecho Marras bravas Pero yo en la calle Siento otra actitud Por parte del vecino Reconoce que no sabe bailar Bueno Si mi esposa te lo ha dicho No puedo contradecirla Públicamente No sabe lo que me espera Bueno pero se defiende Está bien Se atreve a bailar Está bien Hay que ponerle alegría A la campaña Yo creo que sí Además yo es más que bailar He cantado Ha cantado Eso sí canta bien Me defiendo ¿no? Sí 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 se defiende Si no No la alcaldía Puede dedicar a cantante ¿Se va a dedicar a cantante? No creo De repente puede ser Porque no No sé El 6 de octubre Cuando Estén los resultados Y si usted no gana ¿Qué va a hacer señor Eresi? No me he puesto en ese escenario De verdad te lo digo Estoy muy optimista del resultado Pero le falta mucho Dicen que sería ya Pero O sea Un milagro de octubre Yo he visto Yo he trabajado En la campaña de Vargas Llosa Y todos creíamos Que ya Vargas Llosa Era presidente Y pronto apareció O sea ¿Usted cree que va a ser el tsunami? El huracán Eresi Yo creo que la gente Se va a convencer De que es importante Darle a Lima Frente a las opciones del pasado Una opción de futuro Y estamos creciendo Estamos avanzando Yo hoy día Lo he sentido En el Metropolitano He estado haciendo Mi campaña con la gente ¿Cantando? Cantando Cantando ¿Quién canta mejor? ¿Cornejo? ¿Usted Cornejo ya está cantando también? Canta bien El otro día cantó Sí Podemos hacer un buen dúo ahí Cantando boleros Los Panchos Pero ¿Por qué no debaten? No entiendo Hemos debatido bastante Con Enrique Pero usted no ha querido debatir Con Fernan Altuve No, lo que pasa es que A ver Con Enrique Hemos debatido Unas tres veces Con Sánchez Azcorbo Una vez ¿Con Castañeda? Con Castañeda Virtualmente 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 Pero Castañeda De un sopapo Le dijo Bueno, perdona Él le dijo A Augusto Zorndike En Cuarto Poder Ja Así dijo Ja, ja, ja Eresi Quiere hacer teleféricos ¿Con qué plata? Le voy a dejar con esa pregunta ¿Con qué plata, señor Eresi? Eso es lo que le planteó El señor Luis Castañeda Por supuesto Voy a plantear Muchas más preguntas Todos los que quieran Intervenir en el programa Esta es una buena oportunidad El señor Eresi Ha Aceptado Contestar Todas las preguntas Aquí en el programa Las puertas Siguen abiertas Por supuesto Para Luis Castañeda Y para Susana Villarán Y después Voy a regresar Con una señora Con una dama Que nunca debió ser ofendida Con Susel Párez Susel Párez Tiene asegurado El voto Cuando ella se lanza Al Congreso De mucha gente Que en Twitter ¿No? Y en Facebook Ha dicho Yo voto por Susel Así se lanza Por el partido Pape Pipopú Yo voto por Susel Y no voto por Danos Eso es lo que están diciendo Danos es el esposo De Patricia Juárez La candidata teniente alcalde De Castañeda Que le ha dicho Fea Terca Y mentirosa Como su jefa Y encima Ha tenido Sí pues Ha tenido la bajeza La poca caballerosidad De decirle Susel Paredes Esto No debemos permitir En una campaña política Mis respetos A la señora Susel Paredes La he invitado Y hoy está en el programa Y señor Heresi Si usted quiere decir algo Sobre Susel Antes de ir a la pausa Son los He manifestado Le he mandado un Twitter A Castañeda Que le ponga orden A su gente Y que pidan disculpas públicas O sea Más allá de una campaña En donde Nos podemos criticar Como seres humanos Y como gestiones Me parece que no se puede Aceptar de ninguna manera Los insultos Y menos Contra una dama Mucho menos Contra una dama Ha sido una afrenta ¿No? Me parece que eso Un poco demuestra Qué es lo que se nos viene ¿No? ¿Qué va a pasar Cuando un vecino No le caiga bien Al alcalde O no le caiga bien Al equipo del alcalde O un transportista O un ciudadano A pie Porque Susel Es una persona conocida Por supuesto Es excelente fiscalización Pero un vecino De a pie ¿Qué va a esperar De una gestión En donde los funcionarios Se creen Están superpoderosos ¿Reveló un lado homofóbico Del grupo de Castañeda? No solamente eso Si no es Es una actitud Que yo creo Peligrosa Con respecto al vecino Al ciudadano de a pie Que te agarra en la calle Y te dice Señor Quiero que me haga usted Una banca En la esquina Del parque Y entonces Este ¿Sabes qué? No te atiendo Porque yo Yo soy pues Una persona muy importante Que está Yo creo que Hay que cambiar La política de nuestro país Las autoridades Tienen que ser Más sencillas Más cercanas ¿Cuál es su postura Señor Eresi Frente a la comunidad gay? Pero completamente Amigable Por supuesto Amigable O sea Jamás se atrevería A decirle su celo A su celo Pero Nunca Nunca Jamás Muy bien Me voy a la pausa El señor Sánchez Aiscorbe Me está diciendo En Twitter Que él sí ha estado Con Keiko En seis distritos Me alegra Señor Sánchez Aiscorbe Porque Keiko estaba desaparecida Vea No sabía dónde estaba No sé Había Me dicen que estaba Buscando votos por provincias Ojo Keiko es muy viva Me van a perdonar Pero ella es la única Que el día que Bueno Dicen que cuando Málaga ganó Keiko lloró sola en el baño Así que tuvo un ataque Así de llanto Es que hay que llorar ¿No? Cuando uno pierde Así que se secó las lágrimas Dijo Mañana Empiezo a viajar La única que ha viajado Desde entonces Ahora claro Hay que preguntarle Con qué plata ¿No? También ¿De dónde ha sacado? PPK también ha viajado Sí, pero Keiko más que PPK O sea, ¿Usted cree que PPK Puede ser presidente? Pero Por supuesto Está seguro Ya, me están mandando a la pausa Me están mandando a la pausa Oh, Dios mío Ya Muchas preguntas en Twitter Y en Facebook Regreso con Salvador Eres Y el candidato a la alcaldía de Lima Y después Susel Paredes No se pierdan el programa Últimas encuestas La de apoyo Le da a Castañeda El 19 de septiembre No más 50% A Villarán 11% A Eresi 9% GFK El 14 de septiembre Le da a Castañeda 51% A Villarán 12% A Eresi 12% Empate Ahí ya El segundo lugar CPI Castañeda 58,9% Increíble Increíble Eresi 9,2% Y Villarán 10% Un empate técnico De hecho 19 de septiembre Datum La última De Datum A ver 21 de septiembre Castañeda 56,5% Villarán 11,2% Eresi 9,2% Eso es en votos válidos Y en intención de voto Castañeda 57,7% Villarán 10% Y Eresi 10,5% O sea Eresi le pasó En intención de voto A Villarán Pero también ahí es Empate técnico Según la encuesta Las encuestas Y según usted ¿Cómo va a ser el resultado El 5 de octubre? Yo espero ganar Las elecciones Yo voy a seguir luchando Para ganar las elecciones ¿Cómo va a ganarle a Castañeda Si le lleva más de 30 puntos de ventaja? Yo te invito A ver por ejemplo Encuestas que hablaban De que Castañeda Estaba con 70% En el año 2006 Y al final Castañeda Quedó con 47 O sea se cayó 27 puntos En dos semanas Supuestamente O sea usted cree Lo que dice Susana Que esto es propaganda electoral No No pero creo Que tienen un margen de error Las encuestas O están infladas Creo que hay un margen de error Ya Creo que de pronto La muestra No es tan representativa Pero de pronto Sería bueno Si Medellín Si Medellín tiene partes altas Si Medellín tiene partes altas Que están conectadas Con un sistema inclusivo Teleférico Para personas con discapacidad Para personas con Digamos sobrepeso Para personas con cardiopatías ¿Por qué Lima no lo puede tener? ¿Cuántos teleféricos Pondría usted si fuera alcalde? Me parece que hay que empezar Por tener un primer teleférico ¿En dónde? Creo que hay un teleférico turístico Que me parece que es importante Trabajar en la Costa Verde Me parece un escenario hermoso Para potenciar la bahía de Lima Que es el gran espacio Recursional Y aparece la propuesta de Muñoz Yo pensé que usted me iba a hablar De algún De algún Pero teleférico de Miraflores No estamos hablando De un teleférico Que una callado con Lima Desde Chorrillos Hasta La Punta Como el gran teleférico Que tiene la ciudad de Barcelona Que pasa por toda la Digamos toda la costa mediterránea Y termina en la Rambla Y que es un proyecto impresionante Que consolidaba Barcelona Desde el punto de vista turístico Pero más o menos El problema de transporte Entre Callao y Miraflores Digamos Creo que no es el urgente Los embotellamientos En San Juan del Urigancho En la carretera central Esos son absolutamente graves ¿Qué haría usted para regular? Me ha preocupado Señor Eresi Que diga Que el corredor Se tenía que Desaparecer Antes de las elecciones Suspender ¿Cómo se va a suspender algo Un intento de orden? Eso no ha sido Digamos pura demagogia Para ganar votos No Porque es un desorden El corredor Es un caos total Afecta el bolsillo De la gente Que viene De la zona de Mancay Yo he He caminado De la zona Yo me he ido Y me he subido A estos buses Y la verdad La gente Se queja Y vocifera Y dice que Sí, pero la gente Se quejaba Cuando se pidió Tener cinturón De seguridad O sea, la gente No, no, no Pero acá Es un tema Que afecta el bolsillo Estamos hablando De que la gente Gasta Tres, cuatro veces Más de lo que tiene Que tiene que No caminar Las cuatro cuadras Que se dicen Sino 15 a 20 cuadras Creo que El corredor azul Es Los corredores Son necesarios Pero hay que Implementarlos Eficientemente ¿Usted va a desaparecer El corredor Si es alcalde? No Lo voy a implementar Eficientemente ¿Cómo? Definiendo Primero Antes de lanzar Algo Sin vías alimentadoras Definiendo Todo el sistema De vías alimentadoras Que permitan Que la gente Que va De la zona De Mancae De San Juan Del Urigancho De Zárate Gente con la que Yo he hablado Directamente O sea, gente Con la que he conversado Directamente Y que me ha explicado Su problemática Inclusive Personas que Trabajan En los canales De televisión Cuando yo vengo Me siento Para que me maquillen Me explican La problemática Que sufren Al utilizar El corredor azul Porque para venir A los canales Al canal 9 Al canal 5 Y al canal 4 Tienen que usar El corredor azul Pregúntenle A los trabajadores De los canales Si verdaderamente Estos corredores Funcionan bien Y no funcionan bien Entonces No se puede castigar Al ciudadano Patricia Juárez Ha dicho Que se van a revisar Algunas licencias O las licitaciones ¿No es cierto? Que se ha dado En el corredor azul ¿Usted las va a revisar Si llega a ser alcalde? Yo voy a respetar La seguridad jurídica Si hay contratos Los contratos Sí tienen que respetar A mí me parece Que no se puede Actuar con demagogia En el tema De las concesiones Que se han otorgado No solamente Con respecto A los corredores Sino otras concesiones Que implican Infraestructura Como vía Parque Rimac Proyectos Para la Panamericana Para la Vía Expresa Sur Etcétera De proyectos Que hay En los que se ha comprometido Digamos concesiones Que son muy importantes Para la viabilidad De la ciudad Que solo van a servir Al 18% De la población Con vehículos Porque el vehículo privado Representa el 18% Por lo tanto Ahí hay que trabajar Con todas estas concesiones Para ver una salida De integración Con transporte público De tal forma Que el 65% Que usa transporte público Sea gran beneficio De las obras De infraestructura Que se ejecuten Hay un tema Que los candidatos No lo están tomando Me parece Con la debida reflexión Y seriedad Y me refiero A la inseguridad Uno de los líderes Bueno Del partido En el que está hoy día Usted Es Renzo Rayardo Y que bueno Tiene un programa Contra la criminalidad Es uno de los congresistas Que más levanta la voz Pero sinceramente Yo a ninguno De ni Castañeda Ni Eresi Ni Villarán Ni Cornejo Que son los cuatro favoritos Les he escuchado Un planteamiento Concreto Serio Sobre cómo van a ser Para devolvernos La seguridad A la capital Usted ha visto Señor Eresi Que los sicarios Están ganando terreno Y eso no es broma Se matan a niños No es cierto Incluso niños Son sicarios Hay extorsiones En Gamarra En Polvos Azules En San Juan Del Urigan Son muchos Muchos negocios Graficantes de terreno Sí, claro Entonces yo quiero preguntarle Por favor Que sea muy concreto ¿Qué haría usted Si fuera alcalde En el terreno De la inseguridad? ¿Cómo nos va a devolver la paz? Primero es ejecutar Un plan integral Un plan integral Que tenga varias partes Porque es un problema transversal Hablar de una sola medida De drones para los ladrones O una cosa de impacto No es una propuesta seria De seguridad ciudadana Hay dos líneas Que hay que atacar La parte del control Que se tiene que trabajar Con el gobierno central Con el ministro del interior Y la parte de la prevención O la promoción O desarrollo social Que implica trabajar Con madres Padres Jóvenes y niños En barrios populares Porque hay que hacer Inversión social Con gente Que está expuesta A la droga Y a la violencia Entonces la propuesta De seguridad Implica también Mirar el tema educativo Mirar el tema De la salud pública Para promover Que nuestros jóvenes Ocupen su tiempo libre En actividades productivas Y es por eso que Dentro de nuestro plan De seguridad ciudadana Y en la parte De desarrollo social Tenemos programas De escuela abierta Programas de jóvenes padrinos Para que universitarios Voluntarios Se encarguen de apoyar En hacer sus tareas A los chiquitos Que viven en las zonas En los barrios populares Y puedan mejorar Su nivel en matemáticas En comprensión de lectura Y podamos sembrar En niños Que tienen una mala educación Buena educación Tenemos el programa Si me tocas yo te acuso Que es un programa Para la prevención De abuso sexual Y el abuso contra las mujeres Tenemos el programa Alto al bullying Que es el tema De las agresiones A los escolares Tenemos una serie De líneas de acción Susana ha dicho Que usted Bueno Que usted Castañeda Y Cornejo Le llama la atención De que no esté Presente la palabra Deporte ¿No es cierto? En sus planes De gobierno Que pareciera Que no les interesa El esparcimiento Ni Eso Ni básicamente El deporte Para fomentar Y para prevenir Más violencia Bueno Eso no es verdad El que habla Además En el distrito Es conocido Como muy deportista Y hemos hecho Una serie De complejos deportivos En San Miguel Que dan fe De que lo que era Un terral O lo que estaba abandonado Se han convertido En zonas de recreación En la práctica El deporte Tenemos academias deportivas De muy altísimo nivel Que están Mucho mejor Que clubes deportivos En el distrito Donde podemos Tenemos una academia De arqueros Tenemos escuela De vole Y donde hay Muchísimos niños Participando Entonces Robert Ormeño Perdón señores Y Luis Sea Le están diciendo Primero Luis Sea Le dice por favor ¿Por qué habla de Seguridad Y díganos Si es verdad o no Que San Miguel Es un distrito seguro Lo está criticando Luego Robert Ormeño Le dice ¿Por qué está hablando De seguridad Si seguimos sufriendo De delincuentes En Infiernillo La barra de la U Y el castillo En San Miguel Están criticando Sus vecinos Yo comprendo Yo comprendo Que haya vecinos Que puedan decir Algunas cosas Respecto de De temas Que se dan En la ciudad Pero lo que Hay que evaluar Cuando uno habla De San Miguel Es el antes Y el después O sea Lo que era el antes Que era un desastre En zonas abandonadas Que las hemos mostrado A más con fotografías Acá Como la costanera Que era llena De gente de mal vivir Llena De gente delincuente Que no había pista Vereda O sea Era imposible Mirar el mar Desde San Miguel Había un colector O sea Que contaminaba Con un estadio nacional Lleno De las heces Pero Cornejo Dice que él Cerró el colector Que no fue usted Claro Pero nosotros Nosotros Lo exigimos Nos movilizamos Hicimos cadenas Humanas El gobierno El gobierno No lo hubiera cerrado Si no se hubiera Movilizado la ciudadanía Si no lo hubiéramos Pechado al ministro De la época Que era el ministro Cornejo Que lo cerró Ante la presión Ciudadana Tanto así Hubo una presión Ciudadana Que lo quisieron Reabrir Y no lo pudieron Reabrir Y tuvieron que abrir El interceptor Un norte Sin planta de tratamiento Y apurarse En la construcción De la planta de tratamiento Para que no se hayan Afectado El cierre del colector Costanera Voy a ir a la pausa Mi productora Me está diciendo Que tengo que hacer El receso ¿A quién se lo debemos? ¿A usted o a Cornejo? A ver Yo le voy a decir El cierre del colector Costanero Se produce por un informe De defensa civil Que decía Que eso se venía abajo Y podía traerse abajo A las viviendas Yo soy el jefe De defensa civil En el distrito Y quienes dispusieron Que se cierre Ese colector Fue defensa civil Y usted se plantó Yo lo recuerdo Caminando con los vecinos El alcalde Preside defensa civil Y yo recuerdo En aquella época Que se quiso reabrir El colector Y nosotros lo impedimos ¿Por qué? A ver Mi pregunta es clara Señor Eresi Para que se termine De despejar Este asunto Si usted no se hubiera plantado Si usted no hubiera marchado ¿Cornejo no cerraba el colector? Yo creo que Más que Enrique Porque también hay que Hay que reconocerle El mérito a él Sería muy mezquino De mi parte No reconocerle El mérito al gobierno Del presidente García El cierre Del colector costanero Hubo una presión ciudadana Pero aquí Creo que Se produce Lo que los vecinos Están buscando Los vecinos de Lima Están buscando Que el gobierno local Trabaja en conjunto Con el gobierno central Para satisfacer La necesidad De un vecino ¿Quién tuvo Quién se pone La estrellita? Bueno Lo hicimos en conjunto Pero si yo tuviera que dar Y decir ¿Quién fue el responsable Que se cerraba este colector? Fueron los vecinos De San Miguel Gracias a los vecinos De Cerro Primera fuente Le está preguntando ¿Es verdad que usted Le pidió ser ministro Alan García? No No, nunca Nunca Completamente Alisson No lo sé Yo no he visto Alisson Si usted no gana ¿Le va a pedir al próximo Presidente ser ministro? No, me he puesto En el escenario todavía No se ha puesto No, no, no Pero usted sabe Que ha ganado Réditos Que podría lanzarse Al Congreso Si no ganara Que hay quienes Lo están lanzando A la presidencia Es más Dicen que A la presidencia Sí, pues han dicho Algunos Ya hay encuestas ¿A usted le gustaría Ser presidente del Perú? No, la verdad Que no Nunca lo he tenido En mi chip El ser presidente del Perú Me encanta servir a mi país Me encanta el servicio ¿Usted solo quiere ser Alcalde de Lima? Me gustaría ser Alcalde de Lima Porque creo que haría Una bonita gestión Para la ciudad Si no fuera alcalde ¿Usted quisiera ser congresista? No, no me he puesto En ese escenario No se ha puesto Soy un hombre Que tiene más vocación Municipal Que la vocación Y ya Voy a voltear mi pregunta Y voy a ir a la pausa Te prometo, Bea Si usted no gana Este 5 de octubre Pues que me puedes preguntarle Pero tengo que Tengo que preguntarle Pues ser optimista Ya bueno Usted tiene que ser optimista Pero yo tengo que ser realista Si usted no ganara El 5 de octubre ¿Va a volver a postular A la Alcaldía de Lima En cuatro años? Yo tengo vocación municipal O sea, sí Tengo vocación municipal Es muy difícil Que puedan voltear Mi vocación municipal En este programa Usted dijo Que su gran reto personal Hace mucho tiempo Lo dijo Y incluso dijo Y hicimos una apuesta Que bueno No sé si la cumplirá Pero usted dijo Mi gran reto personal Va a ser ganarle a Castañeda Si en esta oportunidad No le gana Usted se va a relanzar Para llegar al sillón municipal Digamos En cuatro años Va a volver a intentarlo ¿Cuál es el futuro de Eresi? Piénselo bien Piénselo bien Piénselo bien Y ahora quiere ser congresista Es más Dice que ya está inscrito En el partido de la estrella Fernán Altuve ¿Qué va a ser de Fernán Altuve? Nos vamos a la pausa Y regreso con Salvador Eresi Estamos en voto 2014 ¿No es cierto? Nuestra secuencia electoral Estamos hablando con el candidato Que aparentemente Ya tiene más que empate técnico Con Susana Y dicen algunos analistas Que él quedaría segundo No lo sabemos Él dice que va a quedar primero Pero parece que ya le pasó a Susana Vamos a ver Cómo queda la historia De Salvador Eresi Esa es la gran pregunta ¿Cómo queda? ¿Cómo queda la historia? En Twitter le están diciendo Que no ha podido Con los ambulantes de San Miguel Que no ha podido Con su distrito ¿Cómo va a enfrentar una...? ¿Cómo hubiera sido electo Tres veces alcalde de San Miguel Y tener actualmente Después de dos años de gestión 70% de aprobación Le digo con toda humildad Si eso que dicen En las redes sociales Fuera cierto Yo entiendo Que estamos en una época electoral Y bueno pues Las redes sociales Van a decir muchas cosas En contra de mi gestión En San Miguel Pero San Miguel En San Miguel se ha producido Una transformación real De la ciudad Hay zonas en las cuales Se ha producido un proceso Real de renovación urbana Que nadie lo va a poder negar Al final es verdad Que Susana Villarán Vive en San Miguel Sí, claro Nos llena de mucho orgullo Tener alcalde de San Lima Para que veas Que está tan bonito San Miguel Que la alcaldesa Pero la vecina De la Casa de la Cultura No piensa lo mismo En Twitter le está diciendo Que por favor La casa La parece que va a caer encima Hoy día le he escrito Me he estado escribiendo Con ella Y vamos a ver Pues ahí Si hay algo Que se tiene que solucionar Se va a solucionar Bueno Le están diciendo en Twitter Tan difícil es decir Tan difícil es este Caminar derecho Dicen Tan difícil es decir Que Cornejo cerró el colector Ya usted lo ha aclarado Pero le están reclamando Que le dé A Cornejo Pero por supuesto Que le estoy Primero El colector Los serranos vecinos De San Miguel Tenemos que dejar De ser tan egocéntricos Individualistas Los políticos Que están ahí Seguro tuiteando Los compañeros Para que salgan Los sapristas no lo quieren ¿Saben no? Porque estamos ganando Los compañeros Siempre les hemos ganado A los compañeros Desde la universidad Siempre les hemos ganado En la universidad Los sapristas El que habla Siempre les ha ganado Usted desde la universidad Les ganaba Claro Ser el dirigente universitario Aunque les duela Que les diga A los compañeros ¿Por qué usted es Los candidatos Es una curiosidad personal Que tengo Y luego le voy a dar Sus 10 segundos Como se lo he dado A todos los candidatos Que han venido Al programa ¿Por qué ustedes dicen Esta campaña Empezaba muy tarde? Bueno A Susana Le están haciendo La contracampaña Desde hace 4 años Y Castañeda Fue muy vivo Con la revocatoria Empezó su regreso A la municipalidad ¿Por qué usted no se avivó? ¿Por qué no empezó antes? ¿Por qué tuvo que esperar Que, claro Se mosqueó un poco El mundial ¿Para qué esperó el mundial? Usted debió salir Lo que pasa es que De verdad Ser política Es difícil Cuando la gente Está descreída De los políticos Y no le presta atención A las figuras Que aparecen Si no es hasta La última hora De las elecciones Porque al elector No creen los políticos Es una realidad Que las nuevas generaciones De políticos Tenemos que trabajar Para recuperar La credibilidad Que se ha perdido En los políticos Haciendo las cosas bien Diciendo la verdad Siendo transparente Siendo transparente Bueno Señor Eresi Tiene 10 segundos Como yo le digo A todos los candidatos Esa es su cámara Son sus 10 minutos Perdón 10 minutos No, 10 segundos Para que el señor Eresi Nos convenza De que tenemos Que votar Por el después De Salvador Eresi Viene la señora Susel Párez Su tiempo señor Para que se dirija A los vecinos Muchas gracias Queridos vecinos de Lima En primer lugar Muchas gracias Por el apoyo Expresado en estos últimos días En las calles Que hemos venido recorriendo Queremos construir Un gobierno de futuro Frente a las opciones Del pasado Y tenemos la capacidad Para darle Soluciones reales A sus problemas De infernal tráfico De transporte público Digno que buscamos Los vecinos de Lima Y darle a la ciudad Una oportunidad De ser la ciudad Más segura De Latinoamérica Tenemos un equipo De gente calificada Y esperamos Este 5 octubre Contar con tu voto Contar con tu confianza Porque consideramos Que somos Una muy buena opción Para la ciudad de Lima Marcando la S De la seguridad Que es la S También de mi nombre Que es Salvador Muchas gracias ¿Qué canción le dedica A Castañeda? No sabría El sonido El silencio El sonido El silencio A la señora Villarán ¿Qué canción le dedica? Bueno Hay una canción Este Preferiría No por el respeto Además viene Susel Después Susel Me va a chancar Ya ok Si gana ¿Con qué canción Va a celebrar? ¿Con qué canción? Si gana No sé No me he puesto a pensar Pero seguramente Debe ser una canción En homenaje a Lima Que me imagino Tiene que ser La flor de la canela Con la flor de la canela Muy bien Bueno Salvador Mucha suerte En su campaña Gracias por la oportunidad Le agradezco a usted Por haber venido Hoy día A No Clubes a la noche Me voy a la pausa Ha sido Salvador Heresi Segundo ya Según algunas encuestas Vamos a ver Qué pasa entre él Y Susana Y entre Castañeda Obviamente Vamos a ver Qué pasa el 5 de octubre Viene Susel Paredes Y ha dicho Que la que va a ganar Es Susana Villara Y si Susel Paredes Es la vocera Ella va a recuperar El voto perdido De la Chalina Verde Ya regresamos